No sé por qué me meo, dos de la mañana. ¿Tomás mucho líquido? Estoy tomando mucho líquido, sí. Tomé mucho líquido. Igual me voy a mentalizar para no mearme en cámara. Esperate. Estamos en el aire. Estamos en el aire, estamos en el aire. No, no me voy a mear, no me voy a mear. Estamos en el aire, señora, ¿cómo le va? Don't worry, sí. ¿Qué color tiene esto? ¿Cómo da en cámara? ¿Qué color? Yo pasa que esto no da tanto color como lo que se ve en la cámara, ¿no? Bueno, en la cámara no se ve, como se ve en el monitor. Es un vestido raro, porque tiene como una cola, sin que ser cola. ¿Es un tapadino eso también? Tapadino también. Tapadino también. Y tiene acá un montón de flores negras. Flores negras, la verdad, lo hace un poco down, pero no importa. Es como... ¿Esto es para la noche? Es normal. ¿Es para la noche? ¿Es medio cóctel? Es medio cóctel. Es medio cóctel. Lástima las mangas, media manga tendría que tener, porque estamos en el verano. Bueno, señora, ¿cómo le va? Don't worry. Ya empecé, ya empecé antes, le dije. Ya había saludado. La saludé dos veces. Bueno, dicen que trae suerte saludarse dos veces. Ah, los zapatos. Boniface, te muestro. Esto ya los mostré la otra vez. ¿Esto pega con azul? Sí, para así. Sí. Jorge está cada vez más loco las mezclas que me hace con la ropa. Bueno, señora, hoy tenemos un programa impresionante, espectacular, que yo la verdad que espero poderlo conducir a la altura de las circunstancias coegerén... cogerén... Ah, no, coherentemente, coherentemente. No, pero parece una jota. Ah, parece una jota. Parecía coger. Ah. Bueno, con eso le digo todo. ¿Qué le digo todo? No, ahora sí, claro. ¿Quién? Con eso le digo todo, punto. Hoy no... Ah. Ah. No sé si lo voy a poder conducir coherentemente, con eso le digo todo. Ahí está. No, pero no, me pusieron un punto en el medio. ¿Pusieron un punto? Con eso le digo todo, con eso le digo... Coherentemente. Fue mono. Bueno, no sé. Hoy nos visita un hombre maravilloso, cuya sabiduría ilumina la mente de miles de personas, entre las cuales me incluyo. Está con nosotros el maestro... El maestro Yarabi. ¿Yarabi? El maestro Yarabi. También conocido como el loco de la montaña. Fuerte el aplauso. No, para, para, para. ¿Lo tenemos que aplaudir? No, me parece que no lo tenemos que aplaudir. ¿Sí? Porque está concentrado. ¿Está concentrado acá con nosotros? ¿Está concentrado acá con nosotros? Acá. ¿Está concentrado acá con nosotros? Escuchemos su pensamiento. Tonta. Como quieres que te quieras y me quieres todo el día trabajando. Tonta. Maestro. Maestro, estamos en el aire. Maestro. Todos pertenecemos al éter. ¿Al éter? Maestro, ¿oyeron? Me dice un aplauso. Sí, sí. Es un pensamiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dicen que esta gente no envejece de tanto que medita porque no come nada. Hacen ayuno durante meses o durante años. Él vive recluido en una montaña y solo baja cada seis meses para cobrar los derechos de autoría. ¿Maestro está cómodo o le traigo una piedra? ¿Es verdad que usted está siempre sentado en una piedra? El hombre estará cómodo cuando haya fijado el objetivo que lo llevará a su destino. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Qué increíble que es esa sabiduría que le sale! Ustedes vieron que está como medio tonto, está medio concentrado en el mismo y eso le sale de adentro. ¿El ser es en sí mismo o necesita de los ojos ajenos para ser? ¡Qué complicada es! El ser en sí mismo necesita de los ojos de otro. ¿Maestro quiere tomar algo? Bueno. ¿Quiere jugo? Le damos jugo. Hoy no lo nombramos porque ya tenemos que hacer cinco menciones en un mes o cuatro, la verdad que no sé. Y ya las tenemos totalmente cubiertas. Maestro, si quiere jugo le damos después unos sobrecitos. ¿Le gustó? Le mandamos unos sobrecitos para que tome usted cuando vive solo en la montaña. Rico jugo. ¿Vive solo en la montaña? Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Quiere algo más? No, no. Dije, rico jugo. ¿Qué hay de comer? ¿De comer? No, de comer todavía no nos entró ningún cliente con comida. Maestro, una reflexión. Una reflexión final. El mundo tiene guerra y hambre y los hombres ya no tienen esperanza. ¿Qué hacer? Don't worry. Don't worry. ¿Me terminó el programa? ¿Terminó el programa? ¿Me terminó el programa? ¿Estás seguro? ¿Pero Don't worry no es en inglés? ¿Él que es chino? Indú. Bueno, señora vio, el Don't worry lo dijo él, pero yo se lo repito igual. Señora Don't worry, la próxima semana. Chicos, ya está, terminamos. ¿Habrá alguien que me ayude a levantarlo porque ya está viejo? Tómenos, se lo pueden mover de acá. Déjenlo en la montaña. En la montaña al lado del nido de los cóndores. Ahí está. Mirá cómo. ¿Qué le ha torcido, mirá? Pobrecito. 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 Pobrecito.